Ok, pues hoy estamos en la clase número 2. Lo primero que voy a hacer es revisar si ya cargaron su actividad o todavía no. Parece que todavía no, ¿verdad? No, todavía no. Bueno, todavía no vence. Es hasta hoy a las 12 de la noche. ¿Van bien? Sí, tengo una duda. A ver, primero, ¿quién quiere participar? No sé, Alex. Lo que pasa es que el journal dice que se tienen que enviar en PDF, pero nosotros lo mandamos en Word. En Word, sí. Esa parte, o sea, obviamente no la van a enviar al journal, pero tratar de cumplir con las características de reglas de la letra, etc. Pero sí, en Word, por favor. Y mi duda es, ¿aquellas referencias que no se pueden descargar sus citas se tienen que meter manualmente? Puedes cargar el PDF, arrastrar el PDF a la plataforma Mendeley, y entonces te jala los caracteres si es que viene codificado. Si no viene bien codificado, entonces te va a hacer una maraña de cosas mal puestas ahí, y tendrás que modificarlas manualmente. Bueno, el día de hoy vamos a ver algo relacionado con la búsqueda de patentes, motores de búsqueda de patentes. Evidentemente hay muchos motores de búsqueda de patentes, pero solamente nos vamos a enfocar a dos. Una que se llama Spacenet, y otra que se llama Patent Inspiration. Entonces, también ya tengo un video relacionado con esto, y siguiendo la recomendación, Alejandro, pues vamos a ponerlo a velocidad 1.25, ¿les parece? Sí, doctor. Sí. Ok, entonces, si se vienen al tablón de clase, ya puse en el tablón. Yo voy a compartir la pantalla, perdón, se me estaba olvidando. Pues cada quien se va al tablón de la clase. En el tablón de la clase ya está puesta como clase 2, y está el video que tenemos que ver. Y aquí donde dice configuración, solamente para, bueno, yo sé que Alex lo domina perfecto, pero solamente para recordar, viene lo de velocidad, ah no, en la otra me venía en configuración. ¿Dónde está Alex? Ahora sí ya lo perdí. Ah, sí, ese de aquí, configuración, velocidad de reproducción, y lo ponemos a 1.25, ¿vale? Ok. Sí, acá. Bueno, pues adelante, terminando de ver el video, nos vemos aquí, otra vez. Vale. Sí. Gracias. 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 ¿Alguna pregunta? Pues tengo varias Ok, pues entonces Primero que dé Javier señales de vida Sí, ya, nada más faltaban 20 segundos Ah, vale, vale Ok, pues adelante Alejandro Este, por ejemplo He escuchado de este proceso de Patentar este ¿Es muy caro, es cierto eso? Va a depender De a dónde quieres patentar Ajá Por ejemplo, quieres patentar en los 20 países más industrializados Ahí es donde es un poquito caro Es que depende, mira Cuando ya tienes una empresa bastante Digamos con un respaldo bastante bueno Digamos que no resulta ser tan caro Estamos hablando de que para iniciar Son alrededor de unos Dependiendo también de Del área y de ciertas cosas Puede ir de 90 y tantos miles de pesos A 150 mil En el arranque Va a depender también de a qué oficina de patente te acerques Si es una oficina de patentes públicas Estamos hablando de las OCTs Que están en las universidades Pues a lo mejor te sale por ahí de 90 mil pesos ese arranque Pero si eres un Despacho Especialista en patentes Pues entonces ahí Ya va a depender de De los honorarios que reciban los abogados De esa oficina de patentes Entonces te podría salir un poco más caro Entonces eso Eso va a depender de principio De a qué países va Si por ejemplo patenta solamente en México Pues es relativamente más barato Pero solamente quedaría protegida la explotación Ahora sí que en piso mexicano Como alrededor Entre no sé 100 mil y 90 mil O 120 mil y 90 mil Sí, digamos que En el caso de la internacional Estamos hablando de los 20 países más industrializados Y estamos hablando del arranque En el caso de México Creo que el arranque es como de Si te vas a oficina pública Es como de unos 5 mil A cuando mucho 10 mil pesos No es ni el 10% Ajá Sí Pero Es el país a donde vayas a patentar Ah, ok Ya ¿Qué es eso del arranque? Ah, pues que Va a depender Aquí no hay un precio Como tal seguro Ah En el sentido de que Todas las patentes Aunque nada más patentes En México Imagínate que nomás te va a alcanzar dinero Para patentar localmente Ajá Aun cuando La patente va a ser local La evaluación va a ser igual Va a ser como si fuera una patente mundial Ok Entonces Cuando se patenta A diferencia de un artículo Donde tienes 2 o 3 O hasta 5 referis Dependiendo de la revista En patentes Aparte de los referis Digamos Que revisan el contenido De fondo También También Se publica A nivel internacional O sea Esto que vimos nosotros Hay motores de búsqueda Hay robots Que están haciendo la búsqueda Para las empresas Entonces Por ejemplo Si tú tienes una patente Que cruza Con los intereses De alguna empresa Vamos a ser exagerados En este momento Imagínate Voy a poner un ejemplo real La estación experimental El Zaidín Un investigador De la estación experimental El Zaidín Sacó una patente Que sustituía No recuerdo Exactamente Cuál era la onda Pero sustituía Algo que ya tenía La empresa Monsanto En esa época De más o menos 2002 Entonces resulta Que la empresa Evaluó Y se dio cuenta Que Que pues eso Iba a cruzar Fuertemente Con su mercado O sea Que si salía Esa patente Pues De principio Podría Ese producto Sustituir Su producto Que ellos ya tenían En el mercado Y cuando tienes Una inversión Muy fuerte De un producto En el mercado Evalúa Si Si vale la pena Invertirle De tal suerte Que esa patente O no salga O la compres Entonces de primera instancia Monsanto Lo que hizo Fue Hacer reivindicaciones O sea Que Que significa Hacer reivindicaciones Pues lo que Hace Monsanto Es Me opongo A esta patente Por esto Esto y esto Y tu puedes Ponerle la tontería Que quieras Mientras vaya Respaldado Por abogados Entonces Que ocurre Que tu Ya te Hiciste Digamos Una Pues no se Como llamarle Ya hiciste Como que te Inconformaste A un Sistema Legal Y entonces Esa Inconformación Va a llegar A tu oficina De patentes Que está Llevando el Caso Entonces No puede Patentarse Hasta que No se Desatorne Y se Aclaren Todas Esas cosas Es como Una especie De juicio A nivel Internacional Entonces Cuando tienes Una patente Que lleva Muchos Intereses De por Medio Se Pueden Estar Inconformando A las Distintas Empresas Porque No No porque Realmente Sea Sea Algo Que no Sea Novedoso O sea Algo Que Que Digamos Ellos detecten Que no Tiene Lo suficiente Para ser Patentado Sino Más bien Se Inconforman Porque Saben Que va A cruzar Con su Producto Del Mercado Entonces Tratan De Tenerlo Mientras Aunque Tú Vayas Ganando Los Minijuicios Pues Tu Patente Se Va Atrasando Atrasando Ahora La Desventaja Es que Si Se Atrasa Tu Producto No Se Puede Atrasar Toda La Vida Por Supuesto Hay Un Periodo Va A depender De Tu Oficina De Patentes De Que Tan Rápida Sea En Contestar Y Dependiendo De Lo Que Pida Si Es Fácil De Contestar Pues Esto Entonces El Autor Dice No Pero Ellos Están Argumentando Una Cosa Que No Es Verdad Y Demuestras Con Artículos Demuestras Con Evidencia Que Tu Patente Es Original Entonces Ese Proceso De Demostrarlo La Oficina De Patentes Digamos Que Tiene Que Hacer Una Contra Respuesta Más Que Contra Respuesta Y Esa Respuesta Vale Dinero Entonces Imagínate Que Varios En el Mundo Que Tu Producto Es Tan Novedoso Y De Tanto Interés Que En el Mundo Hay Muchas Inconformidades O A veces Las Inconformidades Son Nada Más Porque Cómo Es Posible Que Esa Universidad Va A sacar Algo Que Pudimos Haber Sacado Nosotros Ya Nos Ganaron Entonces Son Nada Más Para Frenarte En Muchos Casos Entonces En Cada Caso Que Se Que Se Aquí Pagando Entonces Pues No Hay Un Precio Establecido Como Tal Porque Va A Depender De La Oficina Y De Cuánto Te Cobren En Cada Respuesta Lo Ideal Es Que Cuando Tu Metas Una Patente Sea Tan Novedosa Que Nadie Se Inconforme Ok Pero Eso Significaría En Términos De Innovación Significaría Que Tu Producto Es Tan Nuevo Que No Existe En El Mercado Y Que Seguramente Vas A Hacer Una Cosa Que Se Llama Push Field O O Que Vas Empujar El Mercado Y Que Pues A Las Industrias No Les Interesa Ese Tipo De Innovaciones Porque Dicen Ni Siquiera La Gente Está Enterada De Para Que Sirve Su Producto O sea Llegaste Muy Temprano Al Al Mercado Que Va A Ser Difícil Si No Tienes Una Preparación Como Como Se Se Amaría Como Una Preparación Financiera Si No Tienes Una Buena Preparación Financiera Va A Ser Muy Difícil Que Lleves A Cabo El Aterrizaje De Ese Producto Bueno Me Metí En Varias Cosas Fue Fundamental Pero Para Que Entiendas Que No Hay Una Tarifa Fija Como Para Decir Esta Patente Me Va Costar Tanto Entonces Hay Que Tener Bien Claro Que Si Debe Ser Patentable Y Que No Es Patentable Y Si Quieres De Eso Platico Un Poco Más Adelante Primero Resolvemos Las Preguntas Ok Muchas Gracias Alguna Otra Pregunta Si Yo También Tengo Dos Dudas La Primera Es Que Es Investigación De Frontera Que En Su Video Nacionó Como Dos Veces Bueno Nosotros Como Investigadores De Digamos Del De Universidades Pues Nos Califican Para Hacer Investigación De Frontera Investigación De Frontera Es Que Estás Haciendo Algo Que Técnicamente No Hace Nadie En El Mundo O sea Es Muy Original Lo Que Lo Que Estás Haciendo Entonces El El Punto De Investigación De Frontera Es Que Si Tú Haces Investigación De Frontera Que Nadie Está Haciendo En El Mundo Todo Lo Que Generes Técnicamente Podría Ser Patentable Digo Yo Digo Técnicamente Porque Muchas Veces Los Investigadores Que Están Implicados En Esto Pues Se Les Ocurre Ir A Los Congresos Y Ahí Se Emocionan Y Dan Su Idea Y En Ese Momento Deja De Ser De Frontera Porque Ya Compartieron Su Forma De Pensar Y En El Mundo Otras Personas Agarran Esa Forma De Pensar Hay Empresas Que Se Dedican Solamente A Eso A Ir A Los Congresos Para Ver Que Que Se Pueden Volar Y Y Cuando Se Da Cuenta Si Se Llega A Cuenta Pues Ya Hay Una Empresa Que Está Haciendo Lo Mismo Y Que Incluso Ya Tiene Patentes Sobre Su Tema Y El Investigador No Había Desarrollado Todavía Ninguna Patente En Otras Palabras Investigación En Fronteras Se Refiere A Una Investigación Sobre Un Tema Que No Ha Sido Abordado Por Otros Investigadores O Que Haciendo Alrededor Del Mundo No Se Si Eso Si Si Me La Califico Gracias Y La Es Ahorita Sobre Lo Que Le Mencionaba Mi Compañero Que Dijo Que Por Ejemplo Dependiendo De A Que País Se Pague La Patente Quiere Decir Que Nada Más En Ese País Funciona O O Si Alguien Patenta Algo En México Pudiera Llegar Alguien De Otro País Robarse La Patente Y Patentarlo En Su País No La Patente Ocurre Una Sola Vez Imagínate Que Tú Patentas Algo Aquí En México Porque No Te Alcanza El Dinero Para Proteger Por Todos lados Esa Patente Es Única Nadie Más En El Mundo Puede Volver A Patentar Así Sea De Una Oficina Lo Más Local Que Puedas Imaginarte Nadie En El Mundo Va A Poder Patentar Lo Que Tú Ya Patentaste Pero La Protección Solamente Imagínate Que Fue Mexicana Solamente Ocurre En México Es decir En México Ninguna Empresa Puede Explotar Tu Patente El Único Autorizado Para Explotar Tu Patente En México Eres Tú Pero Si Alguien Quisiera Explotar Tu Patente En La India Por Ejemplo O En China No Se Le Llamaría Robo O sea Es Totalmente Legal Que Tú Puedas Explotar La Patente En Cualquier Otra Parte Del Mundo Entonces Por Eso Hay Las Empresas Cuando Sacan Una Patente Pues Aseguran Que Su Patente Esté En Los 20 Países Más Industrializados Del Mundo Entonces Dicen Que México No Me Interesa Porque México No Es El Más Industrializado Me Interesa Estados Unidos Me Interesan Países Europeos Que Ellos No Puedan Hacer La Patente Entonces Patentar Es Un Arte Y Hay Tips Por Eso Tengo Que Abordar Este Tema De Cuando Si Patentar Y Cuando No Patentar Pero Cuando Sea Que El Resultado Es Si Debo De Patentar El Tip Sería Voy A Redactar Pero Voy A Redactar De Una Forma Tal Que Haya Puntos Ciegos De Tal Suerte Que Algún Especialista En El Mundo No Lo Pueda Reproducir Se Pongo Pongo Seguritos Y Esos Seguritos Si Alguien Lo Quisiera Reproducir Pues Me Tiene Que Contactar Y Yo Le Tengo Que Dar La Asesoría En Otras Palabras Pues A lo mejor Mi Patente Ya Está Solamente Protegido En México Pero Si Me Lo Quieren Explotar En China Pues Van A Tener O Contactarme O Hacer Ciencia Reversa Para Poder Encontrar Cómo Lo Hice Y Entonces La Empresa Que Está Del Otro Lado Del Mundo Tendrá Que Evaluar Si Le Conviene Hacer Ciencia Reversa O A lo mejor Sale Más Barato Que Me Contacten Y Yo Les doy El Secreto Pero Pues También Llegamos A Un Arreglo Económico Entiendo Y Por ejemplo En Los Medicamentos Que No Me Acuerdo Que Si Son 20 30 Años Si Todas Las Patentes Duran 20 Años Desde El Momento Que Tú La Ingresaste O Sabemos Que El Día De Hoy Dices Tú Tengo Una Cosa Importante Que Se Puede Patentar Entonces Ingresa Con Fecha De Hoy Eso Significa Que Hay 20 A Partir De Esa Fecha De Ingreso Para Explotar Tu Producto Pero Como Todavía No Obtienes La Patente Pues No Te Conviene Estar Explotando El Producto Tienes Que Esperar Hasta Que Te La Autorizan Para Decir Tengo La Patente Y Puedo Explotar El Producto Es Un Poco Como Una Cosa Como Se Diría De Como Es Que Se Me Olvida La Palabra Pero No Puedes Comenzar A Explotarlo Sin Que Este Autorizada La Patente Y Va a depender De los intereses Que haya en el mundo Si esa patente Tiene mucho interés Pues te la van a estar Deteniendo Entonces Va a llegar un momento En que ya no te Te la detengan Se autoriza Pero imagínate Que ya pasaron Ocho años Desde que comenzaste Entonces significa Que ya solamente Tienes doce Por eso Cuando uno Lanza una patente Debe tener bien claro El 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 Propósito De hacer negocio Entonces Inmediatamente Que me autorizan La patente Imagínate Que fue un caso Extremo De ocho años De evaluación Significa Que ya solamente Me quedan doce Para explotar La patente Y en doce Tengo que recuperar El capital Que perdí Al estar Patentando Oh vaya Entonces Es una carrera Contra el tiempo O sea Y por eso De nuevo Viene la pregunta ¿Cuándo sí Patentar? Y cuándo no Patentar? ¿Ves? Revisando A la pregunta De Alex Por ejemplo Esta de De la estación Experimental El Sairín Al final Monsanto Vio que no pudo Detenerle La invención Y Salió la patente Pero como Amenazaba su mercado Es decir Si ellos Si alguien Una empresa Se daba cuenta Que no fuera Monsanto Se daba cuenta De esa invención Al explotarla Podía desplazar El producto De Monsanto Entonces Ellos Decían Pues ya tenemos Mucha inversión En este producto ¿Cómo para que Desplacen nuestro producto? Y entonces Serían pérdidas Económicas muy fuertes Entonces Lo que hizo Monsanto Es Comprarle la patente Al investigador El investigador No tenía Mucha experiencia En el asunto Se emocionó Porque dice Monsanto Me va a comprar Para un investigador Son puntos extras En el sistema público Porque no es lo mismo Solamente patentar Y que nadie te compre A patentar Y que además Te compren En la patente Los derechos Las regalías O sea que empieza A recibir regalías Se emociona Monsanto Le cobra la patente Digamos que Vive su momento De fama Ahí en la estación Experimental Saidín Porque Todo Todo el mundo Lo felicita Y después De dos años Se extraña Y dice Pues es que Mi patente No ha salido Al mercado Y ya pasó Mucho tiempo Se comunica Con Monsanto Y les dice Oigan Pues que está pasando Hace dos años Que compraron Mi patente Y pues le dicen Pues sí En efecto Compramos la patente Porque no queremos Que salga al mercado Ya nosotros Somos libres De De si usamos O no O explotamos O no esta patente Entonces Si su ilusión Es que Salga su producto Pues hay varios caminos Y si quieren Irse por la vía De patentes Pues es necesario Que entiendan Para qué es una patente ¿Vale? Sí doctor Voy a contar Algunas historias A lo mejor Que pueden dejar Más claro esto Hay una Que Se refiere A los genes GUS Es más Vamos a ver Si la podemos encontrar A veces la encuentro Cuando Cuando quiero encontrarlo No la encuentro Etcétera Vamos a ver Hay espacio Next Y aquí vamos a ver Pero no le puse Gluconacetobacterias Otrógricos No la daremos Sí Gracias. Esta es de Eric Triplets. No era la que quería yo encontrar. Es que alguna vez me la encontré sin querer. Pero se los voy a platicar. Sí. Hay un investigador que diseñó unos plásmidos para expresar los genes GUS. Los genes GUS son un gen chismoso. Un gen chismoso que cuando se expresa depende del el sistema que tengan o les da un color dependiendo del sustrato que se rompa la expresión de ese gen o les da un color amarillo o les da un color azul. Este era el caso de un color azul si no mal recuerdo. y el investigador lo hizo porque estaban haciendo estudios de colonización de gluconacetobacter esotróficus en caña de azúcar. De hecho, a mí me tocó participar en el proyecto. Y resulta que pues ya por ahí de 1999 se emocionan los investigadores publican acerca de cómo esta bacteria es capaz de colonizar esos ambientes de risósfera hacia la región endófita en el interior de la planta cómo es que está colonizando a través de este sistema de haber clonado los genes GUS en un plásmido el plásmido por cierto viene de un virus por eso es que fue fácil identificarlo y entonces esta expresión se puede medir y te da está padre porque coloniza la bacteria y después la localizas en el interior en donde está colonizando de tal suerte que sabes cómo es el proceso de colonización. Se publica ahí por ahí de 1999 y resulta que más o menos por esas fechas se ingresa una patente en Canadá que tiene que ver con esa colonización usando justamente esa publicación el sistema GUS como en México no hay tradición de patentar hay empresas que se dedican a estar mirando las publicaciones mexicanas de tal suerte que vean cuál puede tener potencial de ser patentado y pues si el autor no patenta no patenta y las empresas alrededor del mundo ven que es potencial de patente pues cualquier persona puede exigirla o reclamar la patente o sea aquí no se trata de ser como tal el autor de un trabajo sino de mostrar la innovación o enfocar la innovación que podría tener en este caso esa construcción para para que tenga un valor en el mercado entonces pues esa patente pues salió por ahí del año 2000 ya no sé exactamente creo que en 2009 fue autorizada y digamos que la está explotando Canadá pero todo el trabajo fue mexicano entonces pues son historias que pues deben de considerarse porque nosotros aquí cuando en México normalmente la mayoría de investigadores si hace publicaciones pero no hace ninguna patente no hay protección del conocimiento que se genera en otros países como Estados Unidos ocurre al revés normalmente dicen ellos se jactan en decir sus números 99% de investigadores estadounidenses hacen patentes y solo un 1% hace solo publicaciones en México 99% o yo creo que ya es menos quizás un 90% no patenta y solamente hace publicaciones y solamente un 10% hace tanto patentes como publicaciones entonces es un pues una cifra bastante digamos baja del número de investigadores que hacen patentes y por eso las empresas extranjeras están con la mirada hacia investigadores mexicanos porque saben que no no tienen tradición de proteger su conocimiento entonces volvemos a la pregunta ¿cuándo sí patentar y cuándo no patentar? entonces acuérdense que si hacen una patente va a ser pública o sea no existe patente que no sea pública todas las patentes por ley son públicas aquí no hay top secret ¿vale? que normalmente pensamos diferente adelante Javier ibas a comentar algo no sé pero tú continúa lo que yo iba a decir es que pensé que no ibas a preguntar nada más no hay nada más tenían la duda de que ¿por qué será que en México no existe esa tradición de patentar? pues en realidad porque la mayoría de la gente no no ha sido capacitada sobre cómo se hace una patente o sea cuando llegas a un centro de investigación lo normal es que te inculcan a ser un buen investigador a no copiar o sea que sea original etcétera pero en el momento en que tú ves potencial en tu investigación y le preguntas a tu tutor ¿y cómo patento esto? si el tutor nunca ha patentado pues no vas a ver el caminito entonces la realidad es porque la mayoría de los investigadores tiene desconocimiento en cómo se hace una patente bueno es la explicación que yo doy por lo menos lo que a mí me pasó en el doctorado le preguntaba a mi jefe en esa época y ¿por qué no patentamos? y la explicación que él me daba era no porque es un organismo que que es vivo o sea me refiero a que es un organismo que que está en la naturaleza y no es patentable y tenía razón lo que está en la naturaleza no es patentable pero si en eso que está en la naturaleza tú demuestras que lo puedes manipular de tal forma que ahora se convierte en un producto y que ese producto puede servir para el mercado entonces ahí si es patentable hay tres cosas fundamentales que se consideran para poder hacer una patente la primera es originalidad es decir lo de fronteras si se evalúa o sea que sea nuevo el segundo punto que se evalúa es que tenga innovación que mucha gente de investigación se confunde entre algo que es investigación e innovación innovación no tiene nada que ver con investigación o originalidad entonces lo segundo que se mide es innovación entendiéndose la innovación como el circuito de un producto que se genera que nadie tenía que nadie había propuesto o sea tú por primera vez propones el producto que está basado en originalidad pero que va a tener ese circuito de cierre es decir yo elabore el producto lo entrego a alguien de de la población y me lo compra eso es innovación cuando el circuito se cierra y hay dinero de por medio hay innovación ¿vale? y eso es algo que no queda claro para los investigadores porque normalmente los investigadores no tuvimos educación financiera y entonces pensamos que innovación significa nuevo y no es así innovación significa si es novedoso pero que tiene un valor en el mercado y que ha cerrado el circuito y empieza a generar dinero o sea que vende exactamente si no vende si no se ha cerrado el circuito no es innovador y la tercera que se evalúa es que tenga que ver la mano del hombre en la elaboración en otras palabras ustedes no van a poder patentar pues el bosque de Chapultepec pues no porque no lo hacen ustedes el bosque se hace digamos pues es natural no interviene en la mano del hombre para para que esté en esas condiciones interviene para echar la perda pero no interviene para que digamos se mantenga bueno lo podemos podemos argumentar que lo cuidamos pero eso no significa que 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 gracias a nosotros el bosque existe a menos que hicieran un bosque artificial donde ya le ponen los árboles que ustedes quieren entonces a lo mejor eso sí podría ser patentable porque demostrarían la mano del hombre y tendrían que mostrar algo original que no existe en el mercado es decir a lo mejor la siembra es a través de un robot tipo drone no sé ahí hay que demostrar esas tres cosas originalidad innovación y que la mano del hombre intervenga para la formación del producto ok vale entonces realmente ustedes pueden hacer una patente sin tanta investigación o sea si ya tienen la idea y ven que eso puede generar dinero en el mercado y ven que eso ya tiene un sustento se ve original y entonces pueden diseñar algo que que se vea que gracias a la mano del hombre se puede obtener el producto entonces en ese momento ya tienen nuestros requisitos y técnicamente desde el punto de vista de evaluación de forma y y parte de fondo ya no va a ser detenida esa idea a donde puede ser detenida insisto es en los intereses que hay en el mercado si yo soy una empresa les voy a platicar algo que nosotros sacamos cuando no no conocíamos todo esto o sea no crean que yo cuando comencé a patentar ya sabía yo estas cosas que se evaluaban era yo más científico empresario entonces algo que me pasó es que hicimos una metodología de cuantificación de microorganismos muy rápida muy económica en dos horas de trabajo pueden digamos procesar hasta 96 muestras por una sola persona son 96 muestras de bacterias de donde sea se procesan en dos horas y con resultados bastante confiables el método pues ahora se llama un goteo por sellado en placa masivo y vimos que no existía publicaciones respecto a lo que nos acabamos digamos acabamos de inventar entonces me ocurrió pues que lo podíamos patentar lanzamos la patente y que es lo que ocurrió pues ocurrió que todas las empresas que estaban en el mundo de la cuantificación de bacterias opusieron y las oposiciones o las digamos inconformidades pues eran no eran científicas eran más bien así como que ah pues es que el investigador hace diluciones uno a diez y por lo tanto no es original y pues teníamos que contestar y decir que no estábamos patentando las diluciones estábamos patentando el concepto de un método de cuantificación que no existe en el mercado entonces ganábamos todas las inconformidades pero eso hizo que la patente se fuera retrasando y otro tanto que en esa época no teníamos OCT es decir no teníamos oficina de patentes en la UAP entonces eso lo llevó lo inició llevando un abogado que no sabía nada de ciencia en la universidad y que tampoco tenía experiencia en patentes entonces fue la primera patente de las primeras patentes de la universidad que se intentaron sin oficina de patentes sin abogados que tuvieron la experiencia de defensa pues fue bastante difícil ya cuando llega y se instala la oficina de patentes en la universidad retoma el caso y pues son los que realmente ganaron los casos de forma muy fácil porque pues las inconformidades no tenían sentido simplemente querían detener la patente entonces estoy hablando que esa patente por eso hablen exageradamente de pueden pasar ocho años hasta que tu patente salga que fue lo que nos pasó a nosotros y salió la patente en 2018 ya con solo doce años para explotar esa patente entonces pues mucho de la experiencia que tengo es porque nos hemos caído a lo largo del tiempo al principio pues como científico queríamos patentar todo lo que pudiera ser patentable hoy ya me di cuenta que no es necesario patentar todo cuando llegas al al ruedo de de un conocimiento que se genera y que es totalmente de frontera y nadie más en el mundo lo puede hacer más que tú ahí no conviene patentar ahí lo que conviene son una cosa que se llama secretos industriales firmar secrecidas industriales es decir si tú lo quieres explotar espérenme tengo que tomar agüito si si tú lo quieres explotar pues no no vas a o sea no puedes ser investigador y técnico y obrero de tu propia empresa tienes que tener gente que va a tener el conocimiento entonces esa gente que involucres muy probablemente vas a necesitar especialistas que que vean todo el tren de producción pero si ese especialista se te va de tu empresa podría fabricar tu producto desde otro lado entonces si no está patentado pues esa persona podría decirle como no está patentado es de dominio público entonces lo que tienen que hacer es firmar secretos industriales la secrecía industrial consiste en que se firma ante un notario la secrecía industrial el notario no puede ver su su invención o sea se dice esta es una secrecía industrial se firma se empaqueta el notario le pone los sellos al paquete y ese paquete se mete en un sistema de resguardo puede ser un banco o puede ser la misma notaría el punto es que si en el futuro alguien dice algo entonces incurre en un en una falta ante la secrecía industrial y si llegara a explotarlo pues todas las ganancias o la mayoría de esas ganancias pues van a pertenecer a ustedes porque así se firmó en el convenio de secrecía industrial la otra estrategia que normalmente hacen las empresas para evitar estar firmando secrecías industriales es ir patentando pero por secciones o sea no por proceso completo por ejemplo Coca-Cola ha sido un montón de patentes en su producto la patente del envase la patente de la tapa la patente de en fin cada proceso del sistema de Coca-Cola está patentado y cada vez que que van a perder una patente evoluciona el producto y cambia no sé si han visto que cambia el envase pues no crean que cambia porque porque ah pues somos innovadores y queremos que nuestros clientes estén contentos porque estamos cambiando la forma de la botella en realidad lo hacen para estar todo el tiempo protegidos porque solamente dura 20 años la patente es decir en 20 años alguien podría copiar el envase entonces ellos le meten algo de innovación de tal suerte que dentro de 20 años cuando ya lo pueden copiar otras empresas ellos ya tienen algo adicional en el envase para que solamente lo pueden explotar ellos como como empresa entonces esa es una por una parte y la otra parte es que han seccionado tanto el producto que cuando llega alguien a trabajar en Coca-Cola bueno por decir algo Coca-Cola pero podría ser cualquier otra empresa cuando llega alguien a trabajar pues le hacen su examen dicen es apto puede hacer ese trabajo pero solamente le enseñan una fracción del proceso o sea las empresas lo hacen a propósito que la gente no conozca todo el proceso de fabricación de un producto para que no pueda copiarlo si un día te tengo que despedir te despido pero no puedes copiar mi producto de otra forma imagínense ya mucha gente estaría haciendo el mismo producto en el mercado y más a sabiendas de que ya perdió las patentes pues lo puede hacer sin ningún sin ningún problema que es cosa que ha pasado en la industria farmacéutica entonces eso como como empresas lo han ido lo han ido cuidando fraccionando y continuamente se hacen exámenes fíjense eso yo no lo sabía hace algunos años tuvimos un curso de innovación donde afortunadamente tuvimos interacción con varias empresas y ahí por ejemplo una de las preocupaciones de las empresas es ir evaluando a los a su gente y a mí me sorprendió mucho cuando cuando decían que que pues si querían alguien apto para el proceso pero en las evaluaciones que les hacían año con año era por ejemplo ver que tanto ya se habían enterado de los procesos de de junto o sea del tren de procesos y cuando detectaban a alguien muy inteligente que ya empezaba a vislumbrar el proceso completo del producto pues lo despedían es decir aquí no no quieren a los más inteligentes aquí quieren a los más aptos para desarrollar la sección fraccionada de la empresa de tal suerte que no puedan reproducir el producto si de repente llega alguien bastante apto para el proceso pero además es muy inteligente y tiene mucho conocimiento sobre sobre el desarrollo del producto pues ni lo contratan porque dicen este va a ser un peligro ven todo eso se tiene que ir considerando entonces regresando a la pregunta cuando patentar y cuando no patentar pues se patenta en principio cuando tienen un producto que puede dejar mucho dinero entonces lo tienen que proteger porque si es que ustedes quieren participar en ese dicen los empresarios en el pastel si ustedes no quieren participar en el pastel pues a lo mejor son desarrolladores y dicen no me interesa la patente no me interesa hacerme rico que se haga rico otro a mi lo que me interesa es que me mencionen y que digan que yo fui el que lo desarrolló por primera vez pues también es válido entonces ahí va a depender de si quieren participar en ese en esas regalías de esa innovación que ustedes están desarrollando pues tienen que que protegerlo luego también va a depender de cuánto de cuánto dinero es lo que más o menos se va a generar pues va a depender también de en cuántos países lo van a patentar todo eso pues evidentemente va a costar dinero pero pues va si ya tienen la mirada a a explotarlo pues tienen que que hacer una empresa piloto para poder hacer la explotación o bien estar pensando en transferir la tecnología a alguna empresa a la que ya le echaron el ojo y los tienen que convencer para que les compre la patente no sé si hay alguna pregunta hasta aquí pues adelante Javier perdón no no yo estaba pensando si tú ya tienes la pregunta adelante por ejemplo algo que no entiendo de de todo el despapalle que ha armado Monsanto este con respecto a los de los transgénicos y la muy mala fama que les ha hecho la forma en la que se ha manejado ha sido por la vía legal o es más una cuestión de de querer amenazar sin realmente tener un sustento legal por ejemplo a mí lo que me da curiosidad es el hecho de que ok la forma en la que ellos producen los transgénicos estoy completamente de acuerdo de que la pueden patentar y etcétera ¿no? pero como que lo que me saca muy de onda es el hecho de que o sea si tú ya compraste como consumidor compraste la semilla no la puedes replantar entonces esa parte es la parte de la patente o es otra ley o es o es nada más que ellos te están amenazando diciéndote que no debes de hacer eso porque bueno voy a contestarte esa pregunta pero voy a dejar de grabar por favor porque esto si es un poco pues no no como tal delicado pero si y